Hola mis amigos, hoy les quiero mostrar cómo podemos elaborar esta jirafita en porcelana fría. Para este proyecto tengo acá ya la masa amarilla y vamos a hacer con ella entonces un círculo. Teniendo el círculo vamos a hacer como una gota, acá, y teniéndola así, vamos a venir entonces y vamos a doblar acá, de esta manera, y con algo vamos a hacer acá las marcas del doblez, y nos ha quedado entonces así. Tengo acá cuatro bolitas intentando que me queden más o menos iguales, y lo que voy a hacer con ellas es que las voy, voy a hacer una lágrima, que no me quede tan delgada, más o menos así, y voy a hacerlo con todas intentando que me queden exactamente iguales de altura y de gruesas. Vamos a buscar cinco bolitas de color blanco, la vamos a aplastar un poco, aplicamos pegamento, y esa bolita vamos a venir y la vamos a pegar acá en la parte de abajo, de la lagrimita que tenemos hecha como patica. Entonces así vamos a hacer con las cuatro paticas. Tengo ya las cuatro paticas, entonces voy a venir y las voy a cuadrar así, bien pegaditas una a la otra. Acá las cuatro, de esta manera. Intento aplanarlas un poco acá, que me queden a la misma altura, y aplico ahí pegamento. Voy a traer el cuerpito y lo voy a colocar sobre las cuatro paticas, quedándome de esta manera. Tengo otra bolita para la cabeza. A esta bolita voy a venir acá y le voy a sacar un poquito de prolongación, de esta manera. con una, yo lo voy a hacer con un estilete, voy a hacerle como una marquita acá, para separar un poco y marcar el hocico. Ahora entonces voy a venir con esta bolita y le voy a marcar la nariz. Metemos y alamos hacia arriba un poco y la boquita. Voy a marcar acá un huequito y otro huequito donde van a ir entonces los ojitos. Voy a usar un palillito de madera, le voy a untar de colmón y lo voy a introducir en el cuello, dejando un pedacito hacia afuera y voy a colocar ahí la cabecita. Tengo acá dos bolitas bien chiquititas y con ellas voy a hacer las orejas. Entonces para ello voy a aplanar acá en un lado y voy a arrollar en el otro, que habiéndome quedado esto así como con dos punticas, sí, voy a venir y lo voy a espichar y con el dedo le voy a dar entonces la forma de las orejitas. Con color blanco voy a hacer exactamente lo mismo. Lo aplano, le doy la forma con los dedos y voy a venir y lo voy a colocar en la parte de adentro, de aquí encimita de la oreja. Y me va a quedar así. Teniéndola así voy a venir y voy a encucharonar un poquito acá, así. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Para los cachitos simplemente voy a hacer una bolita y le voy a alargar en uno de los extremos, tratando de dejarle como redonda la puntica. Para la cola vamos a hacer una bolita y así como hicimos con los cachos vamos a alargarle un extremo y nos queda como una gotica con la puntica larga. Ahora con algo con filo vamos a venir y le vamos a marcar de esta manera para simular los pelitos de la cola. Vamos a aplicar un poquito de pegamento acá en la parte de atrás y vamos a fijar la colita. En la parte de arriba de la cabeza le voy a abrir dos huequitos pequeñitos. Voy a venir acá a los lados de esos huequitos y le voy a pegar las orejitas. Vamos a aplicar pegamento en esos dos orificios que abrimos y ahí entonces voy a colocar los cachitos. Yo tengo acá esta base que es un círculo que hice con la misma porcelanicrón. Voy a aplicar pegamento en la base de las patas y voy a traer mi jirafita y la voy a pegar acá. Tengo un poco de masa café y voy a venir y voy a hacer plastitas y se las voy a pegar bien delgaditas semejando las manchas de nuestra jirafa. Bueno mis amigos entonces acá está la jirafita totalmente terminada. Una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.